la inseguridad cometiendo un delito y este delito lo está realizando y liderando el gobierno nacional invadiendo y pretendiendo desplazar el territorio porque ya comenzó como ya es de conocimiento del país los trabajos del proyecto de construcción de cárcel esto nosotros como comunidad nosotros conocemos nuestros linderos de nuestros territorios porque hemos sido dirigentes vemos somos defensores históricos del territorio y la naturaleza y no es verdad porque el gobierno le miente al país cuando dice que es propiedad del estado recuperado de la banca quebrada eso es totalmente mentira porque nosotros le hemos hecho llegar como comunidad indígena de bajada de chanduy a medios de comunicaciones al mismo gobierno ministerio de agricultura y ganadería nuestra documentación y le hemos pedido desde que se realizó el primer anuncio por parte del señor presidente de la república en el mes de enero le hemos pedido al señor gobernador de la provincia de santa helena que nos atienda que atienda nuestro pedido pero hasta ahora se nos ha ignorado y de una manera arbitraria el día de ayer ya entraron máquinas a nuestro territorio de la comuna bajada de chanduy van a ver también